Oye, algún día tenía que acabar. Algún día tenía que hacerlo. Las cosas no estaban bien. Nada estaba bien. Si no era hoy, probablemente hubiera sido mañana. Pero tarde o temprano, esto que llamamos relación tenía que terminar. Algún día tenía que hablar de cómo todo se fue muriendo. De cómo entraste a mi vida y también de cómo empezaste a salir de ella. Removiste cielo y tierra. Hiciste lo imposible. Y me consta. Y lo sé. Nos esforzamos hasta quedarnos sin fuerzas. Pero no fue suficiente. Y es que uno se cansa de intentar. Uno se cansa de ver cómo muere el amor. Pero ya lo entendí. No podemos reconstruir algo que no tiene arreglo. Algo que empezó mal desde el comienzo. Algo que nunca estuvo destinado a perdurar. Solo fuimos un parpadeo de amor. Un suspiro que se fue con el viento. Y lo sé. Ahora sé lo que debo hacer. Debo soltar tu mano y desprenderme de ti. Buscar una mejor vida que no me haga sentir tan miserable. Vivir sin olvidar. Pero esperando hacer las cosas de una mejor manera. Fuiste todo para mí. Y te amé con todas mis fuerzas. Sé que tú también me amaste. Y me consta. Te quedaste luchando siempre a mi lado. Y no te fuiste a dormir. Sin antes verme contigo. Y son esos momentos los que ahora me matan. Son esos recuerdos que ahora me quiebran el corazón. Y es que no quiero irme. Pero debo hacerlo. No quiero olvidarte. Pero sí dejar todo atrás. Ya no quiero sentir dolor. Quiero quitar esto que llevo dentro. Quiero ser cicatriz y no herida. Pues mi risa solo se oye como un leve lamento. Un murmullo de tristeza que busca escapar. Y es que cada noche cuando te tenía entre mis brazos y te abrazaba muy fuerte. También abrazaba tus miedos, tus inseguridades y todo aquello que te quitaba el sueño. Y te veía dormir, acariciando suavemente tus mejillas y rozando delicadamente tus labios. Fuiste mi todo en algún momento. Y te amé sin dejar nada pendiente. Tal vez por eso, ahora ya no tengo nada más que ofrecerte. Después de la tormenta, llega la calma. Y yo espero salir pronto de este aguacero. Fuimos lo que nos tocó ser. Un amor destinado a empezar juntos, pero a terminar en otras historias, en otras vidas y en otros corazones. Algún día solo seremos recuerdos, pero hasta entonces no habrá palabras suficientes para describir esto que siento. Cuídate mucho.